A principios de 2016 fue lanzado Yakuza Kiwami, un remake del primer juego de la saga Yakuza, lanzado originalmente en 2005, que no estaremos revisando el día de hoy, en cambio concentrándonos en el remake ya mencionado. Esto básicamente porque el Yakuza original a día de hoy es prácticamente inaccesible, solo se puede jugar en Playstation 2, donde habría que jugarlo con el no muy buen doblaje al inglés, o en una versión emulada del juego. Además de eso, el Port HD a Playstation 3 no fue lanzado en Occidente, por lo que incluso si se consigue una copia no estará traducida. Por lo que para cualquiera que quiera experimentar la historia del primer juego de la saga, Kiwami es básicamente la única manera de hacerlo. Dicho esto, empecemos. Al hablar de Kiwami es imposible no compararlo con el juego original. Por supuesto, Kiwami no se limita a simplemente dar mejores gráficos a la historia del primer juego, sino que introduce también varios cambios y adiciones, algunos buenos y algunos no mucho. Pero hay tantos que en lugar de revisar uno por uno todo y cada uno de los pequeños cambios que hay, quiero centrarme en algunos de los cambios principales de Kiwami. Y uno de los cambios mayores es Majima Everywhere, una mecánica que, como el nombre dice, pone a Majima por todos lados, buscando una pelea con Kiryu a como de lugar. Esto por sí solo no suena mal. Después de todo, Majima es uno de los personajes más populares de la saga, sobre todo después de su papel en Yakuza 0. Y esta nueva mecánica se asegura de sacar el máximo provecho del personaje, desde su brutalidad en pelea, su rivalidad amistosa con Kiryu y su ridiculez, dando por un montón de escenas muy interesantes y divertidas, al igual que combates muy emocionantes. Sin embargo, la ejecución no es tan buena. Si bien pelear contra Majima en sus diferentes estilos de combate puede ser entretenido, si nos tomamos nuestro tiempo con el juego fácilmente terminaremos en unas 60 peleas contra él antes de acabar la historia principal. Y de hecho, si quieren sacarle el máximo provecho al estilo dragón, el estilo de pelea original de Kiryu y el mejor estilo del juego, con muchísima diferencia, tienes que pelear con Majima, ya que a diferencia de los otros estilos, dragón no se mejora con puntos de experiencia, sino que a través de peleas y eventos relacionados a Majima Everywhere, además de algunos entrenamientos con Komaki. O sea que si quieres lo que es básicamente la mejor experiencia con el combate de Kiwami, tienes que grindear, y grindear mucho, porque para llegar al rango triple S de Majima Everywhere y desbloquear todo, tienes que pelear al menos unas 50 veces contra él, y déjenme decirles que cuando llega la pelea número 50 ya no son tan divertidas, y además hay un poco de RNG involucrado, ya que hay diferentes versiones de Majima y diferentes circunstancias en las que te lo puedes encontrar, y a veces lo que necesitas que pase simplemente no pasa, y está completamente fuera de tu control, solo queda esperar a que el juego se le dé la gana de spawnear al Majima correcto. Así que como pueden ver, no es un cambio que me guste demasiado, la idea en cuestión no es mala, pero el transformarla en simplemente varias horas de relleno en el juego, pues es lo peor que pudieron hacer con ella. Por otro lado, otra edición de Kiwami son los Kiwami Finishers, ataques especiales que debes usar para evitar que los jefes recuperen salud. A veces durante peleas con jefes y mini jefes, entrarán a un estado de curación, y aparecerá un aura a su alrededor. El color de este aura corresponde a uno de los cuatro estilos de pelea de Kiryu, y debes usar el Kiwami Finisher, del estilo que corresponda al color del aura, para evitar que el jefe se cure. Y este es otro cambio de Kiwami que no me gusta, y a diferencia de Majima Everywhere, este ni siquiera suena bien sobre el papel. Tener a los jefes curándose no es algo muy entretenido ni nada, y el problema es que pueden hacerlo varias veces en una sola pelea, lo que no solo termina siendo que te quedes con la sensación de que acabas de ser castigado porque sí, sino que además las peleas se alargan innecesariamente, haciendo que pasen de ser divertidas y emocionantes, a aburridas y frustrantes, y eso ni siquiera es lo peor. Los Kiwami Finisher no vienen desbloqueados, tienes que desbloquearlos tú, lo que significa que podrías toparte con jefes que se curen, y no puedes hacer nada, porque todavía no has tenido la oportunidad de desbloquear el ataque para contrarrestar la curación, o a veces simplemente no tienes suficiente hit para poder hacer el ataque, lo que se hace aún peor en el caso del estilo dragón, porque el Kiwami Finisher de este estilo se desbloquea mediante Majima Everywhere, como todas las habilidades del estilo, o sea que tienes que grindear por horas esperando que el RNG de juego te dé los Majimas correctos para desbloquear el ataque que te permite no quedarte atascado con algún jefe que se cura sin parar, lo que de nuevo, hace que cuando voy a enfrentarme a un jefe, no lo haga con anticipación y ganas de ver una pelea emocionante, sino que ir rezando porque no vayan a usar la regeneración del estilo que no tengo desbloqueado, por culpa de esto a veces acabé incluso tratando de evitar peleas con jefes, y teniendo miedo cuando llegaran, por lo menos esto es algo que deja de pasar cuanto más avanzas en el juego, ya que una vez vas desbloqueando todo, ya no tienes por qué preocuparte, pero aún así son algo que preferiría no tener en el juego, porque además siempre tienen la misma animación, o sea que se vuelven muy repetitivos muy rápido, y acaban sintiéndose no como un ataque devastador o algo genial, sino como una tarea, como un mandado. Y por último, el otro cambio del que hablaré son las nuevas cinemáticas de Nishikiyama, Kiwami básicamente copia por completo las escenas de la historia del juego original, copiando no solo el guión sino que de hecho las animaciones, que a veces se ven bastante mal por cierto, pero entre medio de estas inserta algunas escenas de flashback, donde vemos lo que pasó con Nishiki mientras que Kiryu estaba en la cárcel, y estas escenas sí que son una buena edición, realmente añaden un montón de profundidad al personaje de Nishikiyama, sin contradecir o sobrescribir nada de lo que ya hay en el personaje original, lo que acaba transformándole en un mucho mejor villano, ya que en el juego original simplemente se hacía malo y ya, pero ahora vemos cómo pasa de ser el mejor amigo de Kiryu a un ser despreciable, y con Yakuza 0 esto funciona todavía mejor, ya que ahora pudimos ver cómo fue la amistad de estos dos, y tenemos una verdadera idea de cómo fue el antes y el después de Nishiki, así que oye, no todo es completamente malo. Muchas veces se compara a Yakuza Kiwami con Yakuza 0, incluso llamándole Yakuza 0.5, y no es difícil el ver por qué. Para construir Kiwami se usó a 0 como base, por lo que el gameplay, combate, menús y casi todo en el juego es heredado por Kiwami. El combate es el mismo, utilizando los cuatro estilos de 0 con algunos cambios y balanceos, aunque eso también termina siendo para mejor, ya que Kiwami puede utilizar todas las críticas y opiniones recibidas por Yakuza 0 para mejorar su excelente combate y hacerlo aún mejor. Así que tampoco es que esto sea algo malo, y no es la única vez que ha pasado en la franquicia, Kiwami 2 es Yakuza 6.5, Infinite Wealth es Like a Dragon 2, Yakuza 4 es Yakuza 3 pero mejor y así. Sin embargo, esto también significa que el juego está muy obviamente hecho para personas que ya jugaron a Yakuza 0, apelando a la fanaticada de este juego, lo que significa que algunas partes del juego original parecen entrar en conflicto con lo nuevo del remake, como Majima, por ejemplo. En el juego original, él era un personaje secundario que servía como villano y aparecía unas tres veces en todo el juego. Sin embargo, la nueva fanaticada de Yakuza 0 tuvo a Majima como un protagonista y le vieron como un buen tipo, incluso si estaba un poco loco, por lo que para ellos sería raro ver al Majima original, así que Majima Everywhere nos da un Majima más ridículo y relajado al mismo tiempo que le da más tiempo en pantalla para que no se le eche de menos. Esto no es algo necesariamente malo, pero es cierto que a los fans más puristas del juego les dejó un tanto disgustados. Sin embargo, como dije en el video anterior, yo jugué a 0 primero, así que me la pasé bastante bien con estos cambios. Y por otro lado, otro de los efectos que tiene Yakuza 0 en Kiwami es que, como ya dije, Nishikiyama se siente como un mucho mejor personaje. Todo lo que vemos de él en el juego anterior realmente ayuda a cimentarle como personaje y como villano. Entendemos mejor sus motivaciones y ya no es simplemente el amigo de Kiryu que se volvió malo porque sí. Y para mejor, a este punto nosotros, los jugadores, también construimos un pequeño vínculo con él, por lo que también nos duele ver su traición y triste destino. Sin embargo, aunque algunas de estas cosas son buenas, es verdad que con las inevitables comparaciones a Yakuza 0, Kiwami se puede sentir inferior, ya que el juego es mucho menor en escala. En Yakuza 0 teníamos dos protagonistas con dos mapas explorables, con mucho más contenido secundario y casi el triple de horas en contenido. Así que, si bien en algunas partes la experiencia puede ser mejor al haber jugado a Yakuza 0 primero, también puede resultar en que el juego se vea y sienta un tanto decepcionante en comparación. Ya dije que Yakuza 0 fue el primer juego que jugué de la saga, pero si es que soy honesto, la primera vez que lo jugué, lo pasé básicamente machacando botones hasta que todos se morían. Pero en Kiwami no sé qué pasó, que el combate por fin hizo clic. Entendí cómo funcionaba y aprendí a sacar lo mejor de cada estilo de pelea y a hacer más que simplemente apretar cuadrado como un desquiciado, aunque sigo jugándolo muy bien. Verme jugar este juego no es nada impresionante. Si tuviera que apuntar a qué fue lo que me hizo darme cuenta de esto, diría que fue el Tiger Drop, uno de los ataques más icónicos y fuertes de la saga, enseñado a Kiryu por el maestro Komaki. Se trata de un contraataque que puedes hacer justo cuando un golpe enemigo va a tocarte. Si logras hacerlo, Kiryu dará un único golpe en el estómago que lanza al contrincante prácticamente volando hacia atrás, causando daños masivos. Puedes acabar con un jefe simplemente haciendo unos cuantos Tiger Drops. Es ridículo y me encanta. Por temas de la línea de tiempo, en Yakuza 0, Kiryu no tenía el Tiger Drop ni ningún contraataque tan ridículamente poderoso, ya que, como dije, Kiryu aprende este movimiento de Komaki, a quien conoce durante la historia del primer juego, así que lamentablemente, el mejor ataque de la saga no pudo estar presente en Yakuza 0, por lo que no me enteré de su existencia hasta que jugué a Kiwami. Y una vez desbloqué el Tiger Drop, fue como si el combate hiciera click. Entendí todo de repente, me di cuenta que, si realmente utilizaba los ataques más complicados de ejecutar y me daba el tiempo de aprender a usar los movimientos, podía hacer mucho más daño que simplemente haciendo combos básicos machacando botones. El Tiger Drop es lo mejor y no voy a aceptar que nadie me diga lo contrario. Si esta sección se trataba solo de eso. Yakuza 1 Yakuza 1 tiene como eje principal de la trama el asesinato de Dojima. Nishiki lo mata protegiendo a Yumi y ya que la hermana de Nishiki estaba a punto de pasar por una cirugía que podría ser fatal, Kiryu decide ir él a la cárcel en lugar de Nishikiyama, tomando la culpa del crimen. Y esta decisión es algo que cambiará la vida de todos los involucrados para siempre. Kiryu pasa 10 años en la cárcel, Nishikiyama obtiene su propia familia en la Yakuza, en lugar de Kiryu y se vuelve hambriento de poder y Yumi queda traumatizada por lo que pasó aquel día y acaba teniendo una hija con Jingu, un hombre poderoso y peligroso después de haber perdido la memoria. Cualquiera diría que el acto de ir a la cárcel en lugar de alguien más es una muestra gigantesca de cariño. Después de todo, es un gran sacrificio que hacer para cuidar a un ser querido y si bien no digo que Yakuza diga lo contrario, sin embargo el juego nos cuestiona algunas cosas. Después de todo, mientras que Kiryu pasó 10 años en la cárcel en lugar de Nishiki, este último cambió para peor y Yumi se vio obligada a esconderse a ella y su hija. Por lo que el mismo Kiryu en un momento se pregunta si tal vez su acto de proteger a Nishiki no fue realmente su preocupación por un ser querido, sino que su propia cobardía que no le dejó aceptar lo que le iba a pasar. Y a través de esto, el juego acaba preguntándonos qué es lo que uno debería hacer por un ser querido. Y esto no pasa solo con Kiryu, otros de los personajes, como Date o El Florista, también pasan por cosas parecidas. Date, por su obsesión con el caso de Kiryu, arruinó su carrera y a su familia, divorciándose de su esposa y convirtiéndose en un pésimo padre que nunca le prestó atención a su hija. A causa de esto, su hija acaba metida con algunas malas juntas y se niega a buscar la ayuda de su padre incluso cuando se la está extorsionando y obligando a participar en videos pornográficos con la excusa de pagar deudas. Por supuesto, el caso de Date no es exactamente igual al de Kiryu. La historia del detective nos habla más de una familia rota y se pregunta si realmente es posible hacer las paces con algo así. ¿Qué haces cuando amas a alguien pero nunca lo has demostrado? ¿Qué haces cuando amas a alguien que te odia porque nunca demostraste tu amor? Se puede arreglar las cosas y vemos que sí, vemos que Date logra recuperar la confianza de su hija y darse cuenta de sus errores pasados. Por otro lado, tenemos también al florista, un informante capaz de saber prácticamente todo en Kamurocho, un informante que nunca conoció a su hijo en persona pero le ha vigilado toda la vida. El florista le pide a Kiryu que ayude a su hijo que intentó huir con su novia pero ella es hija de un patriarca de la yakuza y él pertenece a una banda que no se toma muy bien su decisión de dejarlos. Para colmo, la novia robó a su padre lo que pone las cosas incluso peor así que Kiryu tiene que evitar que la pareja sea asesinada por una pandilla enojada y unos yakuzas también muy enojados. Pero una vez Kiryu huyenta a la pandilla y el padre de la novia es capaz de entender lo que pasa, nos quedamos con dos pésimos padres que en realidad solo quieren lo mejor para sus hijos incluso si en el pasado hicieron un pésimo trabajo y resulta que lo mejor para ellos es ayudarlos a independizarse, ayudarlos a cumplir su deseo de vivir con la persona que aman incluso si eso significa que ellos no van a estar ahí para vigilarlos. También tenemos a Kazama, el hombre que crió a Kiryu y su mentor. Kiryu lo admira y lo ve como si básicamente fuese su padre pero cuando Kazama muere por protegerlo le confiesa que Kiryu es un huérfano precisamente porque él mismo mató a sus padres. Pero Kiryu le perdona, le dice que él siempre fue como su verdadero padre y eso no lo va a hacer cambiar de opinión. Incluso habiendo hecho algo tan horrible, Kazama es capaz de ganarse el cariño incondicional de Kiryu. El amor es complicado, el juego nos muestra lo difícil que es querer a alguien, muchas veces cometemos errores sin darnos cuenta y cuando queremos arreglarlos parece que es muy tarde. Muchas veces no sabemos qué es lo que deberíamos hacer y muchas veces llevamos a nuestros seres queridos por un mal camino cuando creíamos que estábamos ayudando. Amar es complicado, pero vale la pena y tal vez, al igual que Kiryu, solo hay que hacer lo que creamos correcto, darlo todo y vivir con lo que pase, sea bueno o malo. Al final del día, eso es lo que le hace diferente a Nishiki o Jingu, dos personas egoístas que usarían a cualquiera como un simple escalón hasta sus objetivos, dos personas que no intentaron corregir sus errores ni los cometieron al intentar proteger a sus seres queridos, solo estaban velando por sí mismos y al final del día, errores o no, es Kiryu quien se convierte en una leyenda y es recordado por la mitad de Kamurocho como un amigo, como alguien que siempre estuvo tratando de hacerlo mejor por las personas que amaba. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre Yakuza Kiwami, sé que tal vez dejé una mala impresión del juego y aunque no es mi intención, la verdad es que comparándolo con Yakuza 0 sí que se siente muy inferior y si tuviese que hacer un ranking de los juegos de la saga no creo que estaría muy arriba. Sin embargo, sigue siendo un buen juego que vale la pena, así que juéguenlo si quieren y eso es todo por hoy. Nos vemos. Muchas gracias a todos los miembros del canal pero sobre todo muchas gracias a los miembros de nivel 3 que esta vez son El Choque, Su Multicuenta y Kun.